Sin subtítulos, tercera temporada, en etapa de desarrollo. Teasers, stragglers, y tenemos en el aire, como habíamos prometido y cumplimos, Arnán Findling. Nos dijeron, en producción que es Findling, nada de inglés, cosas angloparlantes. Con el tema de los directores y sus apellidos tendríamos que armar un programa aparte. Bueno, Arnán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, muy bien, Catriel, muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el primer día del estreno de la primera? Fue muy bueno. La verdad, muy bien, de gente bien, de críticas bien, muy emocionante. El preestreno estuvo muy, muy bien, que fueron unos tres días antes. La verdad, todo, por el momento, todo fluye. Perfecto. Nosotros tenemos una especie de cuestionario sin subtítulos. No sé si vos estás dispuesto a someterte a este cuestionario. Y es un poco picante. ¿Te lo vas a pasar a explicar, Matías, y a elaborarlo? Sí, en realidad es un pequeño ping-pong para orientarnos medianamente de a quién estamos entrevistando. De cosas fundamentales. El nombre completo es Arnán Findring, ¿no? No hay segundo nombre, no hay nombre artístico. No, no, es ese. Es ese. Bien, ¿la edad de Arnán se puede saber, más o menos? 43. 43, perfecto. ¿Y dónde ha sido criado Arnán? ¿En algún barrio en particular? ¿Ha sido anoma de su infancia? ¿Cómo ha sido? Capital Federal en Belgrano. En Belgrano. Mucho director de Belgrano. Hemos tenido la semana pasada también. Hernán Huercini. ¿Y su club de fútbol? Ah, el del crítico. Claro, Hernán Huercini. Lo pronuncias cada vez mejor, Catri, ¿eh? ¿El club de fútbol? ¿El que es hincha? Digamos que Vélez, pero no, mucho el fútbol no me gusta. Un hincha de Vélez. O sea, no me gusta demasiado, digamos. Ok, ¿su estado civil se puede decir o lo comprometemos al aire? Casado. Casado. Bien, ¿hay algún hijo ahí? ¿No? Sí, como cuatro. Ah, bueno. La fábrica full. Están tremendo. Tenemos acá... ¿Usted puede acá, en esto le planteamos una dicotomía en la que se divide el país? ¿Usted puede ponerse a cualquier lado o hacer la gran salteada que es el peronismo y usted? ¿Cómo vendría a ser la relación? ¿Usted no es peronista? ¿Tampoco le gusta la política? Expláyese, por favor. Sí, sí. No soy excesivamente político. Me parece que, hablando de este gobierno, muchas cosas están muy bien hechas y otras habría que mejorarlas. Ok. Pero en líneas generales... Yo le preguntaba más históricamente, usted se fue a la coyuntura. Perfecto. Y el último tip es el que justamente nos compete, que es ¿cómo llega el cine a su vida? ¿Por qué el cine? ¿Por qué elige producir en un primer momento, ahora firmar? Estudié cine desde que tengo memoria, desde los 10 años y básicamente hice mucha televisión y en cierto momento hice como un quiebre y dije, la televisión no es exactamente lo mío. Y pasé a producir cine y a dirigir. Estudié cine también cuatro años. Bien. Y nada. Bueno, básicamente eso. Es lo que es mi vida y me siento bendecido realmente por poder mantener una familia y poder vivir de esto. Perfecto. Y estuviste... Vos en general venías de producir algunas películas, como por ejemplo Una mujer sucede, Hermanas de sangre y también estuviste trabajando en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Yo más que nada soy productor y director, pero más que nada productor. Sí, produje muchas pelis, entre las que esas son algunas de las que nombraste y hice mucho para el mercado norteamericano en DVD. Hubo una época, acá en 2004 a 2010, se podría decir muy entre comillas, el apogeo, por decir de alguna manera, que se producía bastante en inglés para el mercado norteamericano en DVD. Vení, incluso venían a filmar varios directores y me especialicé también, entre comillas, por decir de alguna manera, en ese tipo de género que me gusta mucho. Me gusta mucho el terror, el fantástico, el thriller y todo lo que sea, todo lo que lleve mucho público al cine y lo haga disfrutar y sentir emociones. Ok. Y cómo, ya yéndonos de lleno a lo que es Fermín, el estreno de ayer, cómo surge este proyecto y cómo surge, también va de la mano esta pregunta, si querés complementar, con cómo se encuentran con Héctor Alterio, cómo consiguen que él se meta de lleno en la película. Básicamente empieza porque Oliver Corker, que es argentino, norteamericano, argentino, argentino, norteamericano, como se quiera decir, igual es más argentino que el mate, pero bueno, es norteamericano de nacimiento, pero tiene obviamente inglés nativo, actuó en varias películas, las que yo hice para el mercado norteamericano y en una que filmamos, lo trato de hacer medianamente corto, con Albert Pium, que es un director muy de género que vino a filmar acá, que yo le produjo una de las películas, él era uno de los actores y yendo para Pilar a donde estaba el set de filmación, me dice Hernán, mirá, tengo una historia de un paciente que habla solo en tangos y más o menos me contó la historia muy por arriba, le digo, tenés guión, tenés algo, me dice no, le digo, bueno, me parece interesante al escribirlo, pero a mí el tango no es lo que más me gusta, me gusta, pero no es lo que más escucho, bueno, ahora lo escucho mucho más, después de la película, y dos años después me trajo el guión, que tenía muchas falencias, tenía un par de cosas que no me gustaban, pero la idea base era buenísima, y el alma del guión era muy muy bueno, le dije, bueno, vamos a trabajarlo, lo trabajamos como un año más, él es el guionista, digamos, con otras personas, él me dijo que siempre lo vio Alterio en el papel, le dije, Alterio es medio difícil, ya hacía diez años que no filmaba acá, se lo logramos enviar, lo imprimimos, se lo enviamos en papel a la vieja usanza, y le encantó, le encantó, lo llamó a Oliver personalmente, le dijo que estaba dentro del proyecto, si logramos financiación, nos hizo una carta, la firmó, y con eso fuimos al Inca, presentamos el guión, lo rebotaron, pero con justa razón, pues le faltaban cosas, lo presentamos de nuevo un año después, y salió, y con, ya con el interés del Inca, más la carta de Alterio, todo empezó a fluir, realmente. Alterio que vive en España, ¿no? Alterio que vive en España desde el 74, sí, se tuvo que ir pre-golpe, y se quedó a vivir ahí. El elenco se completa con Luciano Cáceres, Emilio Diesel, Luis Zimbroski y Dalma Maradona, ¿no? Y Gastón Pauls, sí, exactamente. Y Gastón Pauls, que es uno de los protagonistas, ¿esta primera tiene algo que ver con lo que eran los melodramas tangueros de principio, de lo que es el principio del cine? O sea, ¿vos lo podrías relacionar un poco con eso? Yo no, o sea, tiene un poco de todo, lo que quisimos lograr con Oliver, que bueno, que en algunas críticas lo toman como no demasiado positivo, se podría decir, es una película popular, y lo digo bien, con la frente en alto, o sea que realmente que la gente vaya al cine, que lo disfrute, que tenga emociones, que generalmente al final a mucha gente lo emociona mucho en serio la película, que se pueda reír y que sea una película de disfrute, o sea, y más allá del mensaje que tiene, que es bastante claro, o sea que perdonar siempre es bueno, básicamente a los 20, a los 30, a los 40 o a los 80, siempre es un gesto que, digamos, que te abre a la vida, y es algo bueno, que trae cosas buenas, saber de los errores de uno y poder perdonar los errores del otro en cualquier distancia de la vida. Estamos con Hernán Zildin, director de Fermín, uno de los directores en realidad de Fermín, película que se estrenó durante el día de ayer. El otro es Oliver El Kolker, que es el que dijo que era más argentino que Yankee, aunque tiene nativo y que es el que, digamos, de alguna manera es el que inventó el guión, ¿no? Le trajo la idea. Claro, porque en realidad Oliver lo que le pasó que él veía gente que bailaba tango allá en Estados Unidos y veía que la gente bailaba el tango pero no entendía por qué, o sea, no veía la esencia del tango en ese baile que hacía la gente, entonces a partir de ahí empezó a nacer la historia, ¿no? Exactamente, exactamente. Él es uno de los mejores bailarines de Milonga a nivel mundial, vive de eso, además de que estudió cine y además de que es actor y además de qué guionista, si lo llegan a conocer hace 80 cosas a la vez, es muy hiperkinéctico. Y Hernán, yendo a lo que es, porque no hablamos todavía, digamos de, sondeamos pero no vimos el argumento de la película, vos que justamente la dirigiste creo que sos lo mejor para explicar qué es lo que pasa en la película, más allá de este, que nos explicaste que esto de perdonar a cualquier edad, pero digamos en la película puntualmente, ¿qué es lo que cuenta, qué es lo que narra? Básicamente es Gastón Pols, que es un psiquiatra que llega a un hospital público a donde empieza a ver a los pacientes, le llama la atención uno de los pacientes que es Héctor Alterio, que parece que habla de forma totalmente... Claro, rara, que ahí le entiendan. Rara, poco coherente, y él se da cuenta por algo que pasa, de que en realidad no es que, si bien habla medio incoherente, digamos tiene coherencia dentro de su lógica, pues se expresa a través de tangos. De tangos, de frases de tangos, de títulos de tangos, que él hace como una especie de copy-paste, y transmite lo que quiere decir, pero de una forma extraña. Y a partir de ahí, Gastón se empieza, el personaje de Kaufman, Gastón Pols, empieza a entrar en el mundo del tango, vemos flashback de la... Lo que sería la juventud de él. Exactamente, que lo estuvo a Cáceres, Luciano Cáceres, y también Gastón se empieza a ver cierto romance con la nieta de Héctor Alterio, que es Héctor Alterio. Está muy bonita, muy bonita está. Le mandamos un saludo a ver si nos está escuchando, para ver si nos pasa el teléfono. ¿Cómo? No nos pasa algo. Está sacado, Catrito. Bien, acá, Hernán, tenemos una... En general hacemos esta de... También, como te hicimos al ping-pong, al principio... Pero te queremos enojado. Claro. Nos gusta hacerte enojar, así que... No, pinchamos un poquito... En realidad es una especie de derecho a réplica... Derecho a réplica, es una fuerte, no la palabra. Yo te leo simplemente... Una crítica. Una pequeña crítica. Tres oraciones que dice más o menos así. Fermín, o sea, la película, es una de esas exposiciones de voluntades sin cause, sin conciencia cabal de forma, del cine argentino. Una dosis intermitente de contumbrismo, perdón, planidero y tanguero sobrevuela cortocircuitos visuales en forma de travelings sin destino. Bueno, y también hay una pequeña acusación sobre la inclusión de un auspiciante. Esto es la crítica de... No, lo pueden mandar oficialmente a la... Javier Portafou, del diario La Nación, no sé si tenés algo para responder, decir, no decir, no sé, como quieras. Para eso realmente hubiera estado bueno, hubiera sido muy divertido si se lo preguntaban a Oliver. Yo soy bastante... Y en ese sentido nos complementamos muy bien. Nada, o sea, sinceramente no... Pero sinceramente no me va ni me viene. O sea, no... Pero es real, o sea, me gustaría entrar en el juego, digamos, nada, por una cosa radial, pero no... No, no, pero no me va ni me viene. Sinceramente, no, no... No, podés decirme que no estás de acuerdo o no crees que es así. No, no, no. No es la intención que se puteen, sino simplemente pensar que... O sea, ¿cuál es la...? ¿O qué es lo que vos pensás que leyó crítico? Claro, ¿cuál es la crítica al crítico? Pero la crítica puede ser positiva también. Sí, yo... Y sinceramente yo... Y tengo amigos... Bueno, tengo amigos críticos, y tengo un amigo judío. Sí. Es algo así. Sí. Pero realmente tengo amigos críticos. Es más, a uno muy posiblemente dentro de poco le produzco una película que va a pasar el salto de la dirección. Vos vas a tener amigos críticos y judíos. Sí. Y básicamente, realmente creo que... No sé si alguno de ustedes lo es, pero creo que es un mal innecesario. O sea, creo que no es necesario... Los críticos no son necesarios. Sí es necesario decirle de qué trata la película, quiénes son los actores. En todo caso, dar una opinión, hacer una argumentación, digamos, de qué trata para no ofender a nadie, darle una calificación. Claro. Pero es tan, pero tan subjetivo. O sea, como ve... Y en Fermín, bueno, Fermín, digamos, y está en una de las críticas, y estuvo muy honesto el crítico, o sea, que por más que le gustó a medias la película, fue real. O sea, cuando la dimos en... No me quiero estender demasiado, pero cuando la dimos en Pinamar, que fue como la... Esa función soñada de cualquier director, parecía que la haya organizado mi esposa, se levantaron al final de la... De la función y aplaudieron de pie y lo pone el crítico. Bien. Y por otro lado, bueno, es cierto, hay críticos que realmente no le gustó la película. Este particularmente me parece que no le gustó, porque esto que te leí es mínimo después, es como que no... Se la agarra... Yo creí que estaba enojado con vos, o con ustedes, porque se la agarra contra todo el mundo. Se mete con alterio, así que no lo vamos a decir. Juan Acosta dijo, en alguna entrevista que le hemos hecho, que son personas que no tienen... Con disfunciones sexuales. Los críticos tienen problemas de índole sexual no resueltos aún. Pero bueno, vamos a estar sorteando al final del programa entradas de Fermín, así que si querés participar vos también, capaz que no te cuesta conseguir entradas de Fermín, pero vamos a estar sorteando un par de entradas. Y no, para que... Un par de entradas no. Yo quería que nos cuente cómo fue la película que se estrenó en Chicago, ¿no? Fue la primera vez que se mostró la película. Y también lo que me contabas del festival de Pinamar. Sí, en Pinamar fue impresionante. Realmente, o sea, digo, la película creo que está muy bien. No sé si decir que la gente sobreactuó, pero estuvo muy bien, estuvo muy bien. Al final, aplaudir una cosa... No, no, muy exagerada. Demasiado bien. No, demasiado bien, pero está muy bien. En Chicago fue más una reacción estándar, muy, muy buena. La verdad, o sea, más allá de que yo tengo bastante experiencia en venta de películas afuera, la película funciona muy, muy bien. El tango es increíble. Claro, eso te iba a preguntar. Si sirve el tango como elemento de marketing para vender la película. Sí, sí, 100%. 100% y también sé que algunos críticos la veían demasiado for sport. La verdad, sinceramente, Oliver principalmente, a mí, de nuevo, me gusta el tango, pero Oliver lo ama el tango. El tango es parte de su ser y lo transmitió en esta película y es lo que él siente. Y él escucha un tango y llora y se emociona y siente las letras y es una cosa muy... Es que es lo que despierta el tango, ¿no? Es general. Es como que es una música así de nostálgica, sufrida, bien porteña que enamora. En general, yo tengo un tío que canta Tango en Zurich, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Tango en Zurich y se llena de plata. Se llena de plata. Se llena de plata. Se compró la casa al lado de la de Federer. Hernán, más o menos, ¿cuántas salas tiene la película? Estamos en 28 salas que fue también toda una lucha contra el Hombre Araña y contra Río y contra Noé y contra la Mar en Coche. Noé es muy buena película. Noé es muy buena película. Bien. Sí. Y estamos en 28, en 27 salas. Es un buen número. Es un... Sí, es un buen número. Un número bueno comparado con lo que suele ser el cine argentino. Bueno, te agradecemos mucho la entrevista que te hayas sometido a estos. Y le deseamos mucha suerte. Mucha suerte. Y le pedimos a la gente como siempre que la vaya a ver el primer fin de semana que es muy importante. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho. Muchas gracias por someterte a lo que fue sin subtítulos. Te agradecemos y mucha suerte con la película. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Terminá la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla. Sin subtítulos. Viernes a las 22 horas. Nunca entendiste tanto de cine como ahora. No, 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 no Gracias por ver el video.